¡Viva la Fortuna! Ya llegan a la constanza muy conocida del mundo entero Recorriendo los baños con la alegría de los purgeros Deja con ese ritmo de moda nos va a volar Y que hace muchos años nos va a fijar ¿Dónde está tu tá? Se viene el duda tu tá Baila el duda tu tá Hacienda el duda tu tá La bumbina el duda tu tá ¡Ey, ey, 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 ey! Ya sabes, ya sabes, me regatamos la venida Todos los estandartes mis compañeros en esta vida En la dicha de mi mundo diga dinero que aquí llego ¡Ay, yo te lo le pongo que se کے cojo con la bumbina! Se viene el duda la Baila el duda la Hacienda el duda la La bumbina el duda la ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!